Hoy no, maldigo a mi suerte, hoy no, maldigo a tu amor Solo, maldigo a tu vida, porque me sobra valor Para sacarme una espina, que me ha clavado tu amor Seguir contigo es inútil, tú no, me supiste amar Me voy por otros centros pa' ver, si puedo encontrar Los brazos de otras mujeres, para poderte olvidar De ti mi amor y mi vida, sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada, que el go se debe apostar Por eso cuando ganaste, te fuiste sin pensar Por eso hoy que te marchas, no pienses en regresar Ya no te sigo adorando, ya me cansé de llorar Voy a tirarme a los vicios, para poderte olvidar De ti mi amor y mi vida, sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada, que el go se debe apostar Por eso cuando ganaste, te fuiste sin regresar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!